Comisión Estatal de Aguas informa para este martes una temperatura variable entre los 11 y los 23 grados centígrados, con un 30% de probabilidad de lluvia y viento en dirección del noreste de 15 kilómetros por hora. El Marqués, mínima de 9 grados y máxima de 17 por la tarde, con un 30% de probabilidad de lluvia ligera, con viento en dirección del este de 13 kilómetros por hora. Wimilpan, la temperatura oscila entre 8 y 17 grados. Se espera un día con cielo cubierto y viento en dirección del noreste de 14 kilómetros por hora. En Tequisquiapan, la mañana se presentará cubierta de nubosidad, con una variable en la temperatura entre los 12 y los 21 grados centígrados, con una racha de viento en dirección del noreste que alcanzará los 16 kilómetros por hora. Para los próximos días, miércoles, día nublado, con una temperatura que oscilará desde 11 a 20 grados centígrados y una fuerte racha de viento hacia el noreste que alcance los 15 kilómetros por hora. Jueves, mínima de 10 y máxima de 21 grados centígrados. Se espera una probabilidad de lluvia del 30% con una racha de viento en dirección del noreste que llegará a los 11 kilómetros por hora. Viernes, mínima de 11, máxima 23 grados al caer la tarde. Se prevé un día nublado sin probables lluvias sobre territorio queretano.